¿Qué hace usted? ¿Qué puedo hacer comer? ¿Qué hace usted? ¿Qué puedo hacer comer? Si estás afectado de que toma asma, deberías botarla o también fumarla Dolores musculares, a qué caso no ve que sonar que sigo seguro sin reacciones secundarias Va a salir a favor como alegría y calor, de ánimas bien y no existe el sabor El tío Rascal no se equivocó, al menos seguro en eso no Ningún árbol prohibió, el paraíso terminó Esta planta la da la tierra, bien para calmar el dolor Ningún árbol prohibió, el paraíso terminó Esta planta la da la tierra, bien para calmar el dolor Este paraíso sigue ganando los bosques del planeta En la iglesia, después de la vera, pues un solo año de crecimiento Y de nuestro papel, lo que necesita ver Los intangios y los ojos se pueden crear Y no hay cosas como les imaginan De que ropa, sus títulos, mira y mira sus temas Que ahora se le diga por el contenido de su predicción Es una gran adoración Es una gran adoración Es un árbol prohibió, el paraíso terminó Esta planta la da la tierra, bien para calmar el dolor Es una gran adoración Es un árbol prohibió, el paraíso terminó Esto planta la da la tierra, bien para calmar el dolor Es para calmar el dolor ¡No riveraná, no clágará tan morraín! ¡No riveraná, no clágará tan morrerín! ¡No riveraná, no clágará tan morrerín! ¡Halloraná, no aláín!